Dependo de ti Más de ti que del latir del corazón Tú me haces falta más que el sol y su calor Y sin ti no sé vivir Y es solo por ti que no hay espíritu de cobardía Y si hay amor o si hay dominio es por tu poder Por nada yo te cambiaría Más de tus pelo un buen alumno yo quiero ser Enseñame a amar también a perdonarte Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Enseñame a amar también a perdonarte Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Dependo de ti Porque sin ti yo nada tengo de valor Tú eres quien da la voz y la canción Y sin ti no sé vivir Dependo de ti Tú me haces rico en alegrías Y me has llenado los bolsillos de amor sin fin Por nada yo te cambiaría Más no imagino yo otra vida sin ti Enseñame a amar también a perdonarte Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Enseñame a amar también a perdonarte Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Enseñame a amar también a perdonarte Enseñame a vivir y cumplir tu voluntad Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Tengo que decirse yo que yo dependo de ti Tengo que decirse yo que yo que yo